Yo no cojo dinero para que todo el mundo suene y estemos todos. Él tiene como cuatro patrones y no le han dado un chelo a ninguno. Triple X, Program Director de Typical Head Radio, que es una aplicación 24-7. Dele, mi hermano. Yo vine, permiso. Tuve que venir aquí directamente al programa porque la gente me decía, va a tener que tirarte para allá para que te anuncie, porque todo lo mal de yo ahí en el Chávez. Ey, el programa, anúncienme el programa. Mi gente, saluda a toda la gente que está en sintonía por ahí. Aldo Luis Arjona, chacho que jode, por favor, por eso te saqué. Estamos por aquí para invitarle a todos. Primeramente, a las agrupaciones, a las agrupaciones. Todo el que quiera sonar en la emisora, el correo está en la página de Typical Head. Se llama Radio Station, arrobamenteaná.com. Manden los temas. Otra cosa, si usted lo manda hoy y quiere que suene mañana o pasado mañana, lo manda editado, lo pone ahí. No me mande un itinerario de una fiesta que usted tocó con 7,700 saludos alante, para después yo tener que ponerme y tal, y después dice, ah, pero uno manda los temas y no lo pone. Hay muchos ya que me están exigiendo, carajo, pero tú mandaste un 50 minutos de una fiesta. Tengo que mocharle, aparte los saludos y toda la gente que están ahí. Por favor, si lo mandan así, mucho mejor. Radio Station, arrobamenteaná.com. Radio Station, ese es el correo. Ya. Ahí está. Ahí yo estoy, 24-7. Música típica viene, la programación viene de tal manera. Su agrupación estará sonando una hora completa. Wow. Una hora completa. Así que tienen que estar pendientes, yo lo estaré anunciando por ahí. Una hora completa, para empezar, porque nadie me está pagando. Para después no digan que no, que esa agrupación está pagando, por eso está sonando. Todo el mundo va a sonar, todo el mundo está sonando. Desde que yo empecé, ya las cosas están cambiando. Los muchachos que estaban antes estaban metiendo manos, pero estaban poniendo todo el mundo. Entonces, por eso tuve que comprar la compañía. Para arreglarlo en chingas. Para ayudar a mi padre. Sí. Con la ayuda de Aldo, no voy a llegar a nada. Víctor me está ayudando para conseguir los cuentos de pagarla, porque ya me están exigiendo renta. Los dueños me están diciendo, pero no estamos produciendo. Pero estamos bien. Ya llegó la consola, miren, vea, nuevecita. Esta es una. Esta es una. Sí, la otra va a estar en mi casa. Estaremos 24-7 todos los días. Ya ustedes saben eso, 24-7, típico, típico. Oigan, tenemos también, para la gente que se me estaba quejando de los temas modernos, como lo estaban pidiendo, la gente de México y la gente de Sudamérica. De Sudamérica, que me estaban pidiendo mucho los temas de Giovanni Polanco, los temas nuevos del prodigio. Cuando yo tengo mi hora de solo típico por la raya. Ahora viene también una programación de típicos modernos. Ay, Dios mío. Ya ustedes saben. Y no los sábados, todos los días. Una o dos horas, todos los días. Para que estén pendientes, la gente. No es por nada, pero mira, está cambiando el estudio, está cambiando la forma de la aplicación. Y viene una aplicación nueva. Nueva. En la aplicación vamos a tener fiestas completas. Usted entra. Ojo. Ey, viene. Por eso fue que se le dio el trabajo de program director de Típico Head Radio. No le paga, no le paga. Fue fia, no le paga. Ya la saqué del poco me dio la emisora. Aquí brillante. Tú sabes. El jefe me dijo, eh, tiene que tener otro brillo porque ya. Ya. Ya no puedo tampoco tirar el delivery. Oh. Mi gente, en serio. A las agrupaciones. Tengo. Coño, no quiero decirlo. Dilo. 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 Mente a na. Mente a na. Es que tú eres un jefe. Oh, pero dilo. Es increíble. Dilo, dilo duro, dilo duro, dilo duro. Es increíble que desde el primer día, desde el primer día que yo anuncié que tenía ya trabajando la plataforma de la radio, la emisora, me mandaron un mensaje con 14 temas. El primer día. Escucha. La agrupación que siempre está todo el tiempo ahí y ya le había dicho antes, en persona a otra gente, líder de la agrupación, mira, ya estoy en la aplicación, mándame los temas. Ah, sí, estaban trabajando en eso. Y nos han mandado. El dueño. Bueno, no sé si es el dueño. Bueno, uno de los dueños, entonces, cabecilla del grupo de ahora, me mandó todos los temas. El día que se anunció aquí. Oh, ya, ya, ya. El día que se anunció aquí, el primer día que yo tengo la emisora. Él mandó su tema. Mandó todos los temas. 14 temas. Wow. Entonces, si hubiese sido familia Lambón, yo se los mando privados. Claro. No, no, sin dinero. No me mandaron dinero. Estoy quemado. Tranquilo. Dale a la playa. Las, tienen que entender que todo el mundo, las agrupaciones, todo el mundo va a estar sonando igual, de la misma manera, una hora cada uno, como lo estoy diciendo ahora, una, dos semanas, todo el mundo va a sonar una hora. Su agrupación va a sonar una hora. Wow. Ahí. Miren sus canciones, señores. Y ustedes saben que vamos a transmitir en vivo. Ahí está el email. Vamos a transmitir en vivo los sábados mi programa regularmente de 2 a 4 y algo más. Nice. Sí, porque tú sabes, la gente de Centroamérica se conecta a TIDER. A veces me dan las 6 y las 7 todavía. Ya. Y ellos se levantan. Esa aplicación la escuchan en muchas partes del mundo. Worldwide. Worldwide. Típico de ellos. No, no, no. Hay un hashtag que se llama Típico Head Worldwide. Al que está preguntando que si la página de Típico se sigue siendo la número uno. No. Nosotros somos la plataforma número uno del merengue típico. No, no, no. Perdón. Somos la única. O la única. Ya. Sí. Nítido. Digo yo. El hombre vino picante hoy. Para que estemos claros. Sin miedo. Tú sabes. Yo puedo. Vamos a poner los screenshots de la gente que no es mentira. Tengo a José Parra. Virgilio. Virgilio dice aquí que escriban el nombre de la emisora. Hermano, usted baja la aplicación Típico Head. Y ahí va a estar automáticamente la aplicación con el radio, el radio station de nosotros 24-7. Sí, primero, no, permiso. Tienen que decirle así. La gente que tiene Android va a Google Play, descarga la aplicación. Los ricos como Miss Cardi, Víctor, algo de un pegado, que tienen iPhone, explícale cómo lo descaen. Porque yo no. Y si es por iOS, usted va al App Store y busca la aplicación Típico Head. It's okay, relax, it's okay. Luego le estaré diciendo, pero es Típico Head 2.0, radio station, sí lo va a encontrar. Sí. La primera, el Típico Head regular, esa es solamente la página. La radio station es Típico Head 2.0. Ok. 2.0. Ahí tenemos el correo. La gente que tiene agrupaciones, vamos a decir, que no tan rankeadas, como dicen, pueden mandar sus temas también. Rankeamos. Que aquí sonamos a todo el mundazo, vamos a sonar ahí. Yo no tengo ningún problema. Este director de radio vino fuerte. No, porque hay de un lambón, no soy como Aldo. Yo no cojo dinero para que todo el mundo suene y temo todo. Sí, porque él tiene como cuatro patrones, no le han dado un chelo a ninguno. Lo han puesto allá arriba y lo aspea y no le dan un chelo, después tienen que aspearlo otra vez. Yo no soy así. Mi gente, sigan, déjame decir algo. Ah, no, no, aprovecha, aprovecha, aprovecha. Yo estoy con la inquieta, o sea, por si acaso. Oh, ok, ok. O que tú eres guirero también. Sí. Ok. Vamos para Miami otra vez ahora, Julio. Mira, nosotros tenemos allá. Nos quedan los aparatos. Sí, sí, sigue, sigue, sigue. No le hagas caso. Pongan atención. Ojalá que Dios sea. Por favor, señor Jesús. Pongan atención a la agrupación de Típico Urbano. Ah. Por favor. A ver si por fin, no me voy a jencargo mojado, pero tal vez Genito cree en él y hace lo que tiene que hacer, hace ya, lo que viene haciéndose 30 años, pero hoy no cree en él. Sigan a Típico Urbano, que hay material. Claro. Esa agrupación tiene, yo quiero ver a Genito con un grammy en la mano y pa, coño, pero sigue. Cree en ti, mi amor, por favor. Oh. Con yo. Venga acá, venga acá. Una pregunta, una pregunta. ¿Qué tú comiste antes de entrar al escenario? ¿Qué energía positiva? Antes de entrar para acá. No, yo no he comido. Oh. A las 7 de la noche fue la última cometa. Con los vegetales. Ya. Sí, ya estoy ahora ya. Ey, ey. Estoy otra vez. Señores, él es Nicolás. Ah, también. Cualquier cosa. Me pueden tirar el DM. Ya estoy trabajando. Ya otra vez. Ya me devolvieron mi. ¿Tú qué? Mi página de entrenador. Oh. Tenía. Pero venga acá, ¿cuánto trabajo es que tú tienes? Hay que josear la vida. Eso es. Tengo un pequeño inconveniente. Esa es la actitud. Pero ya me la devolvieron. Tú sabes. Cualquier cosa en DM. Y también a la gente que tiene su negocio, que tenemos instalaciones de audio, el sonido, se lo instalamos también, le ponemos la cámara. Everything. We got it all. Cualquier cosa. Me tiran al DM que lo acomodamos. Toda la gente. Estamos en todo. Bueno, esos fueron los comerciales, porque tengo que venir a decirlo. Saludos para Pabilo, que está con nosotros ahí. Pabilo está esperando. Saludos a Bailarín Cava. Ay, Pabilo. No, Pabilo es mío. Ese. Ok, pero. Ese me está trabajando. El punto es, señores. Este es Triple X Guira. Ah, sí. Yo soy guirero también. Ay, que se me evita que yo soy guirero. Sí, pero espérate. Triple X es el director de la aplicación de la radio. Y él va a estar en cargo de todo lo que tiene que ver con el contenido musical que va a estar en la aplicación 24-7. La única aplicación del merengue típico, para el merengue típico y por el merengue típico. Y los únicos que tenemos también en el material donde está, no está tocando, que dice, es etanosis. No lo dice, Tony. Etanosis. En el 1995. En el 1900 mingo. Tú supiste. No, que esos temas vienen, tú sabes. Eh, ¿cuál es? Tú también, supuestamente, tengo entendido que viene con entrevistas. Eh, sí. ¡Ay! Tengo, eh... Lo que viene es como una enseñanza al... No menopreciando a la gente del tiempo de antes, sino que no tienen tiempo. Refrescando. Exacto. Quizás hay gente que no tienen tiempo para leer un libro. Refrescando. Entonces, vamos a hacer un libro, un libro, eh, audio. Oh. Un audio. Audio book. Excelente. Señores. Excelente. Con la historia del típico, los autores de los temas, lo que tengamos en claro quién es quién, de quiénes son, porque hay muchos que están adjudicándose. Que son dueños y no son de ellos. Ya. Y tengo entrevistas, pero va a ser, lo voy a hacer como un podcast. Ya. ¿Tú me entiendes? No es, di que, ¿qué es mejor para ti? ¿Qué es? No, no, no. Eso es como la vida de ellos. Vamos a activar a Moisés Pérez, que está de vago, que dice que va a empezar y nunca empieza. Sí, pero que lo que pasa con Moisés Pérez es que él ya tiene dos entrevistas grabadas. Y eso se va a publicar en la emisora también, para que la gente sepa, cuando esté ahí, porque yo no vengo con relajo, yo no estoy en chiste. Y el que no cumpla lo saca. Me gusta ese slogan tuyo. No estoy en chiste. Nunca en chiste. En chiste. Bueno, lo anuncio de Bailarín Cava, lo pueden decir ustedes. Ok. Yo digo el mío, para no pagarlo. Bueno, tenemos acciones aquí, cualquier cosa hay problema, Miss Kari, es Miss and Mr. German. Oh. Nosotros somos, tú sabes. Casi primo. Ese apellido de Alemania, por algún lado tenemos que ser familia. Mi gente, buenas noches. Hasta nos parecemos, yo creo. Mira eso, bebé. Look at those guns. We even got guns. You got guns. Sí, del otro lado. Ahí, ya. Mira, 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 mira. Nos parecemos, sí. Ya, bebé. Señores, nuestro director musical de la aplicación de Typical Head, LLC, para que entiendan, aquí está Triple X. Un saludo al animal. Te amo. Ah, perdón. Otro, otro. Se me estaba olvidando. También un saludo muy especial a Caimán. Clash. Está loco. A Genito. Y a Elvis La Voz. Toda la gente que me apoyó el jueves pasado en la actividad que estuvimos. De César Tambora. De César Tambora. Los que no, como quiera, de toda la manera, gracias, quizás no tuvieron cómo llegarnos. Pero la gente que fueron, lamentablemente, el mismo grupito, no pidan unión porque ni siquiera cuando se necesita por obligación o por algo que ya es muy penoso, ni siquiera ahí están. Pero Caimán, Genito, la intención es lo que vale, el animal, son míos, Elvis La Voz y toda la gente que asistieron, León y Parra. No puedo mencionar los nombres porque fueron demasiados y ellos saben quiénes son. Muchísimas gracias de corazón. Se me quieren, se me quieren, mejor no voy a decir eso. Se me cuidan. No puedo pedir programa porque yo estaba en anuncio. Pero falta todavía en acá. ¿Esto quiere irse? No pasó hoy, sobias. ¿A dónde? Anuncio. ¿Qué fue? En serio, ¿no? No, 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 está bien, está bien, no, porque ya. Ya. No, no, triple X, triple X se ganó el público hoy. Olvídate. Un aplauso para triple X, señora. ¡Yes! No, 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 ni, ni.